Y nos vamos a una iniciativa espectacular, una nueva idea que fue impulsada por la Fundación Ciudad Limpia y otro grupo más de gente que desea promover el hábito de la lectura, el muy buen hábito de la lectura. Resistencia ya tiene su primer libro cabina. Ahora, sobre este tema grabamos con Carlos Alade, el arquitecto Carlos Alade, titular de Ciudad Limpia, que nos da detalles sobre este tema. Es una iniciativa que teníamos de hace un tiempo en Ciudad Limpia y que, bueno, faltó la chispa de los lanzallamas, de los chicos, un grupo de chicos novedoso, que a esta altura haya chicos que se reúnen para leer libros, para debatir, para charlar, para ver. Fundamentalmente autores chaqueños. Es algo que a nosotros es como decir, Argentina, año verde, que haya pibes que abandonen el WhatsApp, el Facebook y todo eso para sentarse a leer. Me parece fantástico. Y ellos dijeron qué nos faltaba a nosotros. Y ganas no. Libros tampoco. Era el dar el pasito ese y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y vimos que las cabinas de telecom están inutilizadas en un 90% porque por ahí dimos vuelta alguna, por ahí tiene tono. Pero prácticamente no se las usa o se las mal usa porque también nos dijeron que ahí hacen transacciones con drogas y qué sé yo. Las cabinas las usan. Está mal eso. Entonces decidimos pintarlas, acondicionarlas, dejar el teléfono por las dudas en algún momento ande, ponerle una estantería y llenarla de libros. Entre 50 y 60 libros entran en cada cabina. El paso que estamos por dar ahora va a ser dar intervención a los artistas. Resistencia Ciudad de la Agricultura, ¿por qué no las cabinas que estén intervenidas por artistas plásticos? Así que ya tengo dos sí, de dos artistas, los dos que les llamé, los dos me dijeron que sí, vamos a empezar a pintar estas cabinas que están. Se las usa únicamente para pegotear este afiche, se me perdió el perro. ¿Dónde está la cabina? En este momento la primera está en Juan B. Justo y Frondizi. Ahí está la primera bibliocabina y es la que todos pueden ir a sumar, retirar un libro y llevar otro si quieren, uno suyo que ya han leído. ¿Cómo hace para retirar? ¿Tiene un candado? ¿Tiene una clave? ¿Están los libros ahí? Nada. Los libros son libres y nosotros, si queremos ser libres, tenemos que leer libros. Son de todos, los libros son de todos. Digo, ¿por qué nunca falta aquel que rompe o que escribe? Ciudad Limpia siempre nos manifestamos con actividades creativas y atrevidas. Los murales con flores también decían que los iban a dañar y nunca hubo un grafitero, nada que le haya hecho daño. Lo único que nos robaron hasta ahora son los paneles con fotos históricas de la plaza, que a lo mejor falta que los aseguremos mejor nomás. Pero hay que darle una oportunidad a la gente. Somos muchos los que pensamos que ese libro tiene que volver a estar ahí, que hay que leerlo y devolverlo, que hay que alimentar la bibliocabina. Y son muchos los que hablan mucho del libro, pero no pasa nada, no aparecieron todavía. Vamos a darle un tiempo porque se llenan la boca, a lo mejor es una cuestión comercial. Lo que queremos es que el libro esté al alcance de todos. Un chico que por ahí anda dando vueltas, es bueno enseñarle que se lea, que no tenga la excusa de que no tiene razón. ¿Los libros ya están? Los libros los vamos a cargar hoy, vamos a cargar todos, lo pusimos en una imagen para ver cuántos libros entra. Hoy con los chicos de los lanzallamas los vamos a cargar a esa biblioteca y vamos a ver qué pasa. Igual, vamos a seguir, por más que se roban los libros, nosotros vamos a seguir. Porque tiene que ganar la gente buena por sobre los malos, así que tenemos que luchar y le pedimos a la gente que nos acompañe, que la carguemos, que la alimentemos a las bibliotecas, porque tiene que estar el libro al alcance, sinceramente, de todos. Va a haber libros infantiles, hay libros de economía, hay libros de política, hay libros de novela. Todos son libros, así que lo que a uno le interese, que vaya y retire y lo devuelva. Es lo único que le pedimos a la gente, que cuiden. La idea es que haya varias bibliocabinas. Claro, sí, por eso ya hablamos con los artistas plásticos, vamos a empezar a intervenirla y a cargar las bibliocabinas, que esté todo al alcance, todos los libros, religiosos también, por qué no, alguien que quiera leer una biblia, por qué no. Así que todo lo que alimente al alma a través de la lectura, lo vamos a poner a disposición de todos.